En operativo conjunto de la Policía Nacional, liderado por la Seccional de Investigación Criminal y otras especialidades, capturaron a tres personas en flagrancia y la aprehensión de dos adolescentes en el municipio de Anzerma Nuevo. Mediante dos diligencias de allanamiento y registro, logra la captura en flagrancia de tres ciudadanos y la aprehensión de dos adolescentes por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y o municiones y el tráfico de estupefacientes, dentro de los cuales se encuentran alias John, alias La Mona, alias La Negra y los dos menores, alias Brian y alias El Flaco. Dentro de los elementos incautados tenemos nueve cartuchos calibre 9 milímetros, 400 papeletas de clorhidrato y cocadina y 96 papeletas de bazuco. Con esta acción operativa se logra afectar al grupo delincuencial criminal organizado Nueva Generación con injerencia criminal en el municipio de Anzerma Nuevo. Las cinco personas involucradas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes donde deberán responder por los delitos de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes, así como fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y o munición. ¡Gracias! ¡Gracias!